En las redes sociales se popularizan muchas veces frases o palabras que al no saber el contexto podría tratarse de cosas sin sentido, que se inventan y vuelven tendencia, no obstante muchas de ellas son sacadas de temas musicales antiguos, tal es el caso de un fenómeno que se ha hecho viral en los últimos días, miles de internautas han utilizado este pequeño baile acompañado de esta pegajosa canción. Esta estrofa es parte de la famosa canción de los años 90, titulada el colesterol, creada por el rey del saxofón Fito Olivares, leyenda de la cumbia y compositor del éxito Juana la Cubana. El tema trata de un hombre que por lo que dice la letra lleva un estilo de vida bastante perjudicial, los antojitos, las garnachas, el pollo frito y más alimentos altos en calorías son recurrentes en su dieta, así que decide hacer un cambio, comer un poco más saludable. La canción el colesterol es solo uno de los éxitos con los que cuenta la discografía del famoso músico de Tamaulipas. El saxofonista Fito Olivares, conocido por sus canciones de bodas y fiestas de quinceañeras, falleció el pasado 17 de marzo a los 75 años. El colesterol fue éxito en los años 90 y casi 30 años después acompaña infinidad de videos en las redes sociales con una coreografía que han bailado desde artistas, niños, niñas, jóvenes y hasta perritos. La agrupación norteña, Los Vendavales, son los creadores del famoso baile y crearon una versión a su estilo de la famosa canción. Los Vendavales se distingue por su singular estilo de interpretar las cumbias y las norteñas, muy al estilo de su estado natal chihuahua. La agrupación fue creada en 1960 por Adán Méndez y al día de hoy Los Vendavales han grabado más de 20 producciones discográficas. Hoy en día, la agrupación prácticamente está conformada por familiares, actualmente atraviesan por su mejor momento. De sus más reconocidos éxitos podemos mencionar El Pasito Satebo, El Doctor y Mi Bella, entre otros más que se han colocado en el gusto del público tanto de México como de Estados Unidos. Tras su exitosa interpretación del colesterol, la agrupación decidió grabar un video en su natal chihuahua, donde el grupo Sensación del Momento logró reunir a más de 3.000 personas chicas, para bailar juntos los pasitos del colesterol o el chicharrón. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amor? Chiquito.